En este tutorial vamos a ver cómo se crea fácilmente una plantilla para practicar la pronunciación en el idioma inglés. En este caso utilizaremos el inglés británico. Para ello debemos ir a la red educativa digital Descartes, al proyecto plantillas y a través de esta dirección, este enlace. Una vez abierto el proyecto, al final, prácticamente al final, encontraremos la plantilla que vamos a trabajar. La plantilla tiene cuatro elementos. Estos tres primeros es para diseño de plantillas para trabajo en local o para subir a un servidor a un sitio web. La plantilla directamente que vamos a intervenir es esta, que la podríamos descargar y con ella trabajar para luego enviarla vía correo o vía una red social a nuestros amigos, familiares o estudiantes. O si se desea, también se puede bajar el zip, el archivo comprimido. Aquí lo hemos bajado y luego de descomprimir nos encontramos con esta información. La plantilla que vamos a intervenir es esta, que dice pronunciación. Igualmente se pudo haber descargado directamente de acá. Observen que al hacer clic acá nos aparece o nos descarga el archivo que vamos a intervenir. Quise mostrarles el archivo completo para que se den cuenta que hay una serie de elementos como imágenes, archivos de sonido en formato mp3, textos, librerías y otros elementos que para esta plantilla no necesitamos intervenir porque es una plantilla que todos estos elementos se van a enlazar vía web. Entonces vamos a editarlo, se puede editar con un blog de notas o también con el editor de textos Notepad++, editor de texto que se puede descargar de la red, que es libre y fácil de utilizar. Una vez hecho esto, nos aparece el archivo, que es este. Nos vamos a ir hasta el final para intervenir únicamente en lo que nos interesa, este script. Hemos utilizado para esta plantilla esta aplicación, que es libre, como se dice, HouseAid. Y si pueden observar acá, por ejemplo, si yo escribo What do you, agreguemos. Entonces directamente nos hace la pronunciación. Entonces esta aplicación está incorporada en esta plantilla. Lo único que tenemos que hacer es escribir las palabras que queremos utilizar en la plantilla, palabras en inglés. Aquí hemos puesto 30, podemos colocar todas las que queramos, por ejemplo, 31 y agregar una más. Prácticamente lo que tenemos es un repositorio, por ejemplo, White. Y la aplicación lo que hace es que carga todas estas palabras o expresiones como How do you do? Ahí me obrezco excusas por mi pronunciación, pero van a tener la oportunidad de platicarlo con la plantilla. What is your name? ¿Sí? Expresiones simples o palabras. Entonces almacena todas esas 31 expresiones y al azar va escogiendo palabras. Vamos a abrirlo. Hacemos doble clic acá y lo vamos a ver en esta parte. Así aparecería. Voy a cerrar esto. De aquí dice que hacemos clic en este botón, escuchamos y luego escribimos el texto que corresponde al sonido. Hagámoslo. Bueno, la verdad, no alcanzo a escuchar. Bueno, escribimos cualquier cosa, presionamos Enter, verificamos. Era Elephant. Simple. Vamos a hacer otro. Es decir, lo escuché muy bien. How many. Se puede escribir en minúsculas, en mayúsculas y no hay problema. Por ejemplo, voy a poner esta en mayúscula en mayúscula y no había ningún problema. Lo reconoce, verificó. Excellent. Excellent. Otro. How do you do? O how do you do? How do you do? How do you do? How do you do? Creo que fue lo que escuché. Vamos a ver. Incorrect. Nos faltó el do. Bueno, pero es una manera sencilla de diseñar una plantilla para pronunciación en inglés y enviárselo a nuestros estudiantes si soy un profesor de inglés. Entonces, ya lo único que tenemos que hacer, ya que hicimos una corrección, es guardar. Y hecho esto, este archivo se lo podemos enviar a nuestros estudiantes vía correo. Es muy sencillo de editar. Esperemos que le pueda servir a nuestros colegas teacher para que tengan una herramienta más de evaluaciones. En este caso es evaluación formativa. Finalmente, los invito a que a continuación para aquellos que utilizan dispositivos móviles o dispositivos con sistema operativo a ellos, a que vean el siguiente video y sepan cómo cargar este tipo de archivos en estos dispositivos. Eso es todo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.